Amigos y amigas, gracias por seguirnos a través de la señal de Vive, el canal del Poder Popular. Una vez más desde la sede Orinoco damos la bienvenida a este espacio, el segmento de entrevistas de su informativo popular. El día de hoy nos pasaremos por un tema bien interesante y que además durante el mes de abril estuvo en palestra y sigue estando en este principio del mes de mayo. Y definiremos el día de hoy marchas pacíficas o protestas terroristas. Para pasearnos por este tema quiero dar la bienvenida al doctor Orlando Alcalá. Bienvenido Orlando. Muchas gracias. Orlando es el defensor delegado del pueblo del estado Bolívar. Orlando quiero invitarte junto a los usuarios y usuarias a visualizar el siguiente micro que preparó el equipo de producción. Adelante. Desde el año 2014 la oposición venezolana ha desencadenado una serie de planes basado en protestas y manifestaciones a las que califican como pacíficas. Pero en el trasfondo de estas movilizaciones se cuentan personas víctimas de muertes y graves heridas ocasionadas por las guarimbas y barricadas. En los años 2015 y 2016 aumentó la intensidad de estas manifestaciones a través de las redes sociales, medios de información audiovisual e impresos. Dirigentes de la bancada opositora, TAS Triunfar, en la Asamblea Nacional agitaban al pueblo a tomar las calles pidiendo respaldo para aprobar leyes fuera del hilo constitucional. Este año la batalla sigue en pie, pero la etapa más crucial tomó poco en el mes de abril, donde la agudeza de tomar las calles se convirtió en sinónimo de destrucción de espacios simbólicos del territorio nacional y agresión a personas que no han estado ligadas a las manifestaciones. También se conoce el caso de periodistas agredidos por dar cobertura a estas manifestaciones. La bancada revolucionaria rechaza y demonta la definición a estas personas como guarimbenes, ya que tal palabra no condena los hechos que desencadenan personas cargadas de odio, por lo cual denuncian estas protestas como pervistas. Visualizamos entonces hablando precisamente del desarrollo que han venido teniendo estas marchas y una de las cosas que argumentan las personas que toman las calles en este tiempo es que en Venezuela existe represión, dictadura y que no existe libertad de expresión. Entonces, ¿cómo podemos definir estas manifestaciones? Sí, bueno, en principio debemos entender que la constitución del 99 es una constitución garantista de los derechos humanos y efectivamente cuando hubo el proceso constituyente en el año 99, que se aprueba la constitución, fue un debate bastante intenso en el capítulo específicamente en lo que es el tema de derechos humanos. El defensor del pueblo, el doctor Tarek William Saad, quien es el defensor donde él fue uno de los partícipes precisamente de ese capítulo de derechos humanos, hablaba precisamente de lo que significa una información específicamente en lo que es el tema de las marchas en este caso. En Venezuela toda marcha pacífica puede realizarse y es importante eso. Entonces ahí se hace el análisis y la reflexión en cuanto a lo que son los temas específicos de derechos humanos y estamos precisamente en un estado democrático participativo y protagónico donde cada una de las personas está realizando su participación. Entonces, hablar de que existe una dictadura es evidentemente una situación bastante compleja que lo realicen porque efectivamente nosotros estamos ejerciendo, haciendo uso vivo de todos los derechos que están contemplados en la constitución. Ahora, si existiese en algún momento determinado alguna situación donde existe alguna denuncia, existen los órganos respectivos para hacerlo. ¿Cómo la Defensoría del Pueblo garantiza los derechos humanos de las personas que salen a las marchas? Sí, los primeros garantes de derechos humanos es el Estado. Y el Estado está compuesto por cinco poderes. Está el poder legislativo, está el poder judicial, está el poder ejecutivo, está el poder electoral y está el poder ciudadano. Nosotros como poder ciudadano efectivamente garantizamos a través, primero, de la denuncia. Segundo, del monitoreo y vigilancia que nosotros realizamos cuando realizan cualquier tipo de manifestación. y posteriormente, que es una de las cosas que hemos trabajado. Nosotros a lo largo de este tiempo que el doctor Tarek ha estado trabajando en pro de ser vigilante y ser garantista de todas las marchas que se han realizado, hemos estado desplegados a nivel nacional en cada una de las sedes de Venezuela. Y eso nos hace, desde el punto de vista de garantía de derechos humanos, trabajar mancomunadamente con las instituciones. Te pongo un ejemplo. Si un funcionario o una funcionaria del Estado se excede en el uso de la fuerza, ese funcionario o funcionaria del Estado, en este caso donde presuntamente existe una vulneración de derechos, tiene que ser denunciado. Y ese, a la vez, conjuntamente con el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Fundamentales y la Defensoría del Pueblo, se realiza un procedimiento respectivo. Orlando, en las marchas de oposición se han registrado hechos violentos, hechos vandálicos. ¿Qué tipo de sanciones pueden aplicarse a las personas que han protagonizado estos hechos? Sí, y es importante ahí a nivel diferenciar dos cosas. Una cosa es manifestar y otra cosa es realizar hechos delictivos. Los hechos delictivos están contemplados en el Código Penal y cada uno tiene una sanción respectiva. ¿Qué pasa si un ciudadano o una ciudadana comete un delito? Este ciudadano o esta ciudadana debe tener el procedimiento respectivo, con sus pruebas, con el debido proceso que establece la Constitución en el artículo 49 y de allí trabajar todo lo que es el tema del procedimiento respectivo. Ahora, también han existido personas que han sido agredidas de forma violenta por funcionarios del orden público. ¿Qué tipo de sanciones también podría aplicarse a los funcionarios o qué puede hacer una persona que es agredida por un procedimiento? Sí, uno de los temas que muchas veces se tergiversa es que los funcionarios y las funcionarias pueden hacer lo que quieran en una manifestación. Nosotros que hemos tenido el enlace directo con los funcionarios, con los generales, con todo lo que es el procedimiento y el doctor Tarek ha estado bien interesado en la formación. Una de las cosas que le decimos a los funcionarios y las funcionarias es que ellos son los profesionales y que ellos tienen que tener las herramientas necesarias para poder realizar un procedimiento. Allí vemos cosas como muchas veces el funcionario y funcionarias, a través del monitoreo que nosotros realizamos durante la Defensoría del Pueblo, que pudiesen haber un tipo de exceso. ¿Qué hacer en ese momento? Es allí donde el ciudadano y ciudadana que nos está escuchando en este momento puede acudir, puede verificar, puede realizar las grabaciones respectivas y consignarlas. Porque una de las cosas es que yo muchas veces lo consigno a través de medios sociales, medios de comunicación social, pero no hago la denuncia respectiva. Orlando, ¿se convierten las personas que salen a las marchas, se pueden convertir en objeto de vulnerabilidad para las personas que no están incluidas en una marcha? Sí, es por eso que el Estado tiene que mantener el orden público. Y una de las críticas que se hacen, las colectividades a veces nos llaman a hacer denuncias en el caso, bueno mira, están manifestando, yo no estoy en desacuerdo que manifiesten, pero ¿por qué deben trancar las vías? ¿Por qué si yo por lo menos tengo que ir a mi trabajo no puedo acudir a mi trabajo por una situación como esta? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Entonces, es un momento a nivel bien importante para la historia republicana de nuestro país, porque evidentemente se están ejerciendo derechos, efectivamente como lo vemos es un hecho público notorio, que cada persona, cada ciudadano está ejerciendo su derecho a manifestarse, a expresarse, a decir que me gusta o no me gusta una situación específicamente. Entonces, es allí cuando nosotros tenemos que tener esa responsabilidad como ciudadanos y a través del diálogo, a través de la realización de cada una de las informaciones que podamos nosotros expresarnos, es un elemento fundamental para la garantía de los derechos humanos. Una de las cosas que también ha existido en este tiempo es la manipulación de información y además una alteración, digamos, de las personas que utilizan las redes sociales para también vociferar información sobre estas marchas. ¿Qué sanción podría aplicarse a una persona o un periodista o alguien que manipule la información, digamos, para seguir generando el caos? Claro, en principio tenemos la ley de responsabilidad social en radio y televisión que tiene unas características muy fundamentales que se pueden encuadrar cualquier tipo de falta que pueda realizarse. Pero más allá de eso, de estas legislaciones que existen, yo pienso que nosotros tenemos que ser muy responsables y lo hemos visto más que todo por las redes sociales, que muchas veces colocamos en esa red una información que no ha sido confirmada, una información que muchas veces lo que va a generar es una zozobra a la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que ejercer también ese derecho y la responsabilidad que nos acarrea que en un momento determinado nosotros podamos difundir una información que es errónea. Entonces, bueno, los organismos correspondientes a través de la investigación van a determinar esa situación. El tema no es que no puedan expresarse, el tema es que efectivamente cuál es la responsabilidad que yo estoy ejerciendo como ciudadano y ciudadana para poder realizar en este país una información veraz. Y es ahí donde se presenta el debate. Así es. Orlando, instituciones públicas también han sido atacadas, digamos, en estas manifestaciones. Instituciones públicas y también las mismas sedes defensoriales han sido atacadas por personas que marchan. ¿De qué manera se resguardan los derechos humanos de los ciudadanos y trabajadores de estas sedes? Sí, bueno, en estos días el doctor Tarek estuvo conversando acerca de eso porque evidentemente vemos de forma preocupante y como lo que pasó en la sede de la delegada Carabobo, a quien le mandamos nuestra mayor solidaridad, a la doctora Exoglanda Gámez, que, bueno, ahorita está despachándose en la plaza. ¿Y cuál es el deber ser? Bueno, que si la persona ocurrió en ese sentido alguna discrepancia debe expresarlo, pero no podemos permitir que cosas como esta ocurran en cualquier situación, tanto en sedes de la administración pública como en sedes de organismos privados, como en sedes de comercio. No podemos permitir que esas situaciones se den porque son hechos de vandalismo. Y como hechos de vandalismo tiene que corregirse. De hecho ya está asignado un fiscal nacional en el estado de Carabobo para hacer la investigación y todos los responsables evidentemente van a tener que realizar su procedimiento. Hola, no se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arrobabiodorinoco y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos despedimos en esta oportunidad. Retornamos el pase al estudio principal del informativo popular.